Música Si yo pudiera volver en el tiempo atrás no lo dudaría Volvería el día en que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser el dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser el dueño del mundo, ser dueño de ti ¡Cúmbale! Por un error que cometí Y vivo llorando tus besos por un error que cometí Y vivo llorando tu amor por un error que cometí Yo vivo llorando tus besos por un error que cometí Y vivo llorando tu amor Sí mi amor, por un error que cometí, te perdí Si yo pudiera volver en el tiempo atrás no lo dudaría Volvería el día en que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser el dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser el dueño del mundo, ser dueño de ti ¡Cúmbale! ¡Cúmbale! Por un error que cometí Y vivo llorando tus besos por un error que cometí Y vivo llorando tu amor Por un error que cometí Y vivo llorando tus besos por un error que cometí Y vivo llorando tu amor Por un error que cometí Hoy lloro Hoy lloro por ti Hay amor Hay amor Hay amor Por un error que cometí Y vivo llorando tus besos por un error que cometí Y vivo llorando tu amor Por un error que cometí Y vivo llorando tus besos por un error que cometí Y vivo llorando tu amor Y así nos vamos con todo el ritmo y sabor de los objetivos del amor